En el año 1987, el cumpleaños del tricentenario, la comisión que estaba trabajando en ese momento decidió encarar un trabajo de ampliación del colegio en el predio que está situado al frente del colegio sobre el colegio de Duarte y Quirós, que es una recuperación histórica de unos túneles que habría habido que conectaban el predio del edificio actual con el del frente. Esa parte histórica se la ha creído importante y se haría una recuperación de la misma y se la integraría a lo que es el colegio por vía de la apertura de los túneles correspondientes. Con respecto a la magnitud de los trabajos de la recuperación histórica, se estima que ese túnel tendría aproximadamente unos 20 metros de largo formando una especie de L, se recuperaría lo que sería una especie de plazoletita que habría habido por debajo. Recuerdo que por la calle Duarte y Quirós, la actual calle Duarte y Quirós, en el frente del Montserrat había y todavía existe parte de construcciones que seguramente eran de la época jesuítica y también hace unas varias décadas atrás en una de esas casas antiguas habían habilitado un negocio de comidas, que eran comidas tradicionales y sabíamos ir de cuando en cuando con los muchachos a comer allí. Cuando este saloncito se llenaba, habían habilitado el sótano para poner algunas mesas. Y en una oportunidad que nos dieron una mesa allí abajo, yo que, bueno, siempre me he interesado del tema histórico aborigen y que conocía las versiones del túnel, los túneles del Montserrat, se me ocurrió golpear las paredes para ver si sonaban huecas. Y efectivamente una de ellas sonaba hueca, en un punto se notaba, era bien clarito que había al otro lado, no había construcción. Entonces lo llamo al mozo y un poco con un sentido casi irónico, le pregunto de por qué suena hueco acá. Y el mozo muy espontáneamente me responde, es porque es la boca de uno de los túneles. Y yo haciéndome el que no conocía nada del tema, le pregunto, ¿y qué túnel es? ¿qué túnel me está hablando? ¿Dónde es que va el Montserrat? Y cuando arreglamos aquel subsuelo, tuvimos que tapearlo porque estaba abierto. Bueno, no dije más nada. Y desde entonces conservé aquella anécdota como un elemento que se conjugaba con lo que hablaban, o se hablaba tradicionalmente de que desde la sala de profesores del Montserrat y hacia el lugar donde nos encontrábamos, o se encontraba ese bar, ese comedor, había un túnel. En 1927, un estudiante llamado Luis Stegagnini Celis vivió una singular e inexplicable experiencia bajo los pisos de Montserrat. Otras versiones se refieren a la muy conocida del túnel que uniría o que saldría de la crita de la iglesia de la compañía, que fue referido por Sarmiento, el padre Renón luego lo refutó, pero que en realidad parecería cierto. No sé si a la cripta, no sé si exactamente cómo cruzaba bajo la compañía y lo que hoy es la universidad, pero hay algunos datos que indicarían de que sí había algún tipo de construcción subterránea. Munido de una escalera y una antorcha, el joven se sumergió en un boquete tras el cual apareció un túnel. Celis iba acompañado de otros estudiantes, Novillo, Martínez Gavier, Zingerman, Gerber, Fernández y Carranza, entre otros. El explorador relató que tras descender surgió un largo y amplio túnel con paredes de material y techo abovedado.